Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están chavos? Yo soy Bobby. Bienvenidos a este programa de nuevo que esperemos que les guste. Antes de seguir, quiero recordarles que sigan mandándonos sus buenas vibras. Y creemos en vibras y sí, sí, sí. Y sus buenos pensamientos para que los invitados que nos ponen en los comentarios que quieren que vengan, que nos contesten y que vengan, porque no nada más con desearlo. Entonces síganos mandando esas esas vibras. Les presento a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del Diablo y Sex Symbols. Alejandro el Vasco Azquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? Qué linda camiseta. Qué linda remera. Como quise decir. Muchas gracias. Ahí tengo todos los tipos de vino. Muy bien. Me estoy yendo. ¿Has probado todos? Yo creo que sí. Más de una vez. Hay un tipo de vino que yo estoy seguro que no he probado. Me contó claro que hay un tipo de fermentación que es por congelamiento o algo así y que se produce un vino muy dulce. No sé, luego te digo. Está interesante. No sé el proceso, pero debería saber cuál es la variedad. Pero puede ser que no, por supuesto. No, pero los de la camiseta son bastante estándar. No, no hay nada muy llamativo. Así que esto sí. Quiero, antes de contar cómo estoy, tengo una pregunta. A ver, a ver. ¿Ya decís de memoria la introducción del podcast? Obviamente no. Obviamente lo único que ha mejorado es mi dicción. Eso es lo único que ha mejorado en estos más de año y medio. Pero no, no. O sea, tal vez podría intentarlo, pero probablemente me equivocaría. En tu defensa, la intro tiene menos de un año porque es de segunda temporada. Así que todavía estás. Igual la de la. Teníamos intro en la primera? Ah, sí. Sí, teníamos una grabada, pero no. Tampoco la podría decir. Es así. Ahorita me dices. Dila de memoria. Pero si te la sabías, no? En algún momento sí me la supe. Sí, sí, pero no hay. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque me gustan estos episodios en los que no sé nada. Más allá de, o sea, tuve que estudiar porque estudié. Vamos a. Bienvenido a mi mundo. Eso siento yo cada capítulo. ¿Ves que es lindo? ¿Ves por qué no estudié? Es mentira. Es mentira. Eso, eso. Ahora estudias mucho. No te hagas. No te hagas. Este. Eso, eso podría haber sido el Bobby de la época de cultura de la cancelación. Este Bobby no. En cultura de la cancelación sí estudié. Sí, en ese sí estudiaste. Blasfemia total. Blasfemia total. No, como vamos a grabar dos episodios en 48 horas porque nos vamos a tomar una semana sin grabar. Yo me puse a estudiar otro tema y está bueno. Está bueno porque estoy totalmente en pelotas para escucharlos. Y eso me da mucho placer. Sí, espero que lo disfrutes como cuando nosotros disfrutamos tus relatos. Bueno, entonces permíteme presentar al Gengis Khan de este imperio llamado el podcast. ¿Cómo estás? Corsario Alejandro Durán Eraña. Muy bien. ¿Te quedó el título de Gengis Khan? No, 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 porque ese güey cogía mucho y yo no, no, y era muy violento y tú no. Y yo no, yo soy un tipazo güey. Aunque me quiero, aunque quieras venderle a la audiencia que yo soy un pinche balagardo güey, no es verdad. Que lo peor de estos corsarios es que para como van las cosas, yo creo que sí te andan dando un premio Nobel de la paz. Sí, eso seguro. Vos sabés que cuando leía muy por encima para hoy y veía que hay un personajito con Nobel de la paz y me acordaba que yo le propuse a Alejandro que tenemos que hacer un capítulo sobre la mentira que es el premio Nobel de la paz. Hoy lo vamos a volver a confirmar. Hay que hacer ese episodio, estoy seguro. Obama, Teresa de Calcuta. No, no, yo no quiero un Nobel de la paz, no mames. Sí, vamos a platicar de bueno, uno de los de los personajes que hoy vamos a mencionar tiene un Nobel de la paz. Bueno, entonces, amigos, hoy vamos a platicar del Tíbet. Vamos a tocar un poquito de su historia. La verdad es que es una historia que yo no tenía ni idea de nada. O sea, hoy para esta sesión de estas sesiones de estudio llegué en blanco y está apasionante el tema, increíblemente extenso. Y vamos a platicar de eso. Entonces, adelante, mi estimado Corsario. Corre, Corsario. Qué pendejo. Muy bien. Nunca se hace viejo el coro. Jamás. No, güey, no. Oye, bueno, antes de empezar, a mí me gustaría decir que el tema que escogimos para el día de hoy es bastante interesante por por muchos aspectos. El primero que se me viene a la cabeza es que alguien que jamás ha leído sobre el budismo y solo lo conoce por esa pequeña brisa que nos llega a Occidente. Este podría de alguna manera cometer el error de 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 considerar esta religión como una religión de paz, güey, solo de autoconocimiento, no de de muy, muy alejada de los dogmatismos que involucran. Por romantizar religión. Sí, sí, sí. A las religiones que que son preponderantes en nuestra zona. Este es esta ideología que pareciera no en algunos casos hasta no tener deidades y que busca respuestas elocuentes fuera de del uso de la fuerza y la irracionalidad. De hecho, ha sido hasta objeto de discusión. Por lo menos a mí me ha tocado alguna vez en herejes podescuchas, a donde los invito a que se sigan sumando. Cada vez está mejor el grupo con no de discusión enemistosa, pero de intercambio con un con un seguidor en el que nos planteaba eso. Y yo le presentaba algunas evidencias de por qué no era real. Pero sí, cuando yo me puse a buscar las evidencias de por qué no era real, porque ante todo a mí lo que me gusta es discutir. Yo también tenía un poco esa concepción antes, así que me la sigo teniendo. Claro, todos, güey. Así que me gusta, me gusta que me la terminen de quitar del todo. Pues allá vamos. Claro, todo. Yo también. Yo también cuando cuando beso a un güey que hace este meditación y esas cosas, pues no te puede transmitir otra cosa que paz, güey, no? Pero vamos a ver cómo. Al menos el budismo tibetano está muy lejos de ser considerado. Al menos una religión de paz, güey, lo y eso es lo que intentaremos explicar en el este el día de hoy. Y vuelve la misma frase de de todos los episodios en los que nos abocamos al al estudio de alguna religión. La religión lo envenena todo, güey, se le vuelve a caer como anillo al dedo. No importa de cuál religión hablemos, esto parece ser una constante, no? O sea, y Hitchens estaba completamente en lo correcto, no creen? Sí, 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 bueno, muy bien, pues querido Podescucha, si existe un lugar donde parece que el tiempo no pasa, ese lugar se llama el Tíbet. Esta meseta mágica, güey, llena de misticismo ubicada al noreste del Himalaya, justo en la frontera con Nepal, es la región más alta del mundo, tiene una altitud de 4.900 metros. De hecho, para quien no sepa, en la región del Tíbet es donde se encuentra el Monte Everest, es el pico más alto de la Tierra, con una altura de 8.848 metros, no? 8.000.848 metros. Bueno, pues resulta que este lugar fue habitado por primera vez según los registros arqueológicos actuales. Según Mircea Eliade. No, fíjate que hoy no leía a Mircea Eliade, güey. Estaba esperando, pero no, no, no lo leí, güey, no lo leí para hoy. Oye, pero antes de que te adelantes un poquito más, yo les traigo un dato para que se den una idea de qué tan alta es la meseta del Tíbet. Es tan alto que ahí se encuentra el aeropuerto más alto del mundo. Ahora, cuando un aeropuerto está en una región alta, necesitan hacer la pista de aterrizaje más larga porque el aire es menos denso. Entonces una pista de aterrizaje así más o menos promedio mide 3.9 kilómetros y la pista de aterrizaje del aeropuerto Camdo Banta mide 5.5 kilómetros. Ahí está el doble casi. El dato de que él necesita más, más espacio en avión para poder recibir más liviano. Entonces ese es el aeropuerto más alto del mundo con la pista de aterrizaje más larga del mundo. O sea que Bobby, entonces es el más alto con la más larga. Yo pensé que eras vos. No, no, es el Tíbet. El Tíbet lo tiene. Ok, 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 perfecto. Sigamos. Muy bien. Entonces les decía que según los registros arqueológicos actuales, este lugar está habitado desde hace al menos 21 mil años. Sin embargo, sobre el año 3000 antes de la era común, ocurrió una invasión a manos de migrantes neolíticos que venían del norte de China. Y este 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 invasión lo que provocó es que estos güeyes fueran reemplazando a la población original. Ok, entonces este entonces ahí vemos como que la obviamente no era China. Estamos hablando del neolítico, pero es la zona, no de allá venían. Entonces la primer cultura asentada que de la que tenemos textos hasta ahorita de lo que sabemos es Samsung o Shang Tsung. No sé cómo lo pronuncian esos güeyes, pero si no sé pronunciar el inglés, imagínense el chingo chino o tibetano o no sé qué. Este episodio va a estar marcado porque todo lo vamos a decir mal. Está imposible. Sí, 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 sí. Entonces el Shang Tsung. Y bueno, este era un pueblo originario de Amdo. Entonces Amdo, qué carajos es Amdo? Bueno, resulta que el Tíbet está formado por tres provincias. Una es Amdo, la otra es U Zang y la otra es Cam. Entonces, bueno, de hecho, Amdo es el lugar de nacimiento de Tenshin Yatso. Quiere decir el actual Dalai Lama, no? Entonces, bueno, pues se cree que la cultura de Shang Tsung fue quien inició la religión Bong. Y la religión Bong está bien interesante, güey, porque entiendo perfectamente que todos los que están escuchando digan qué chingas es la religión Bong. Yo tampoco sabía. Entonces esta religión era una mezcla entre chamanismo y animismo. Entonces el chamanismo, obviamente ya lo entendemos todos porque todos tenemos religión chamanicas acá en América, pero el animismo si hay que explicarlo un poquito y lo voy a hacer de manera muy general. De manera muy básica, el animismo es el concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural. Llámale montaña, ríos, el cielo, la tierra, etcétera, rocas, plantas, plantas, estando Cuauhtémoc Blanco. Están, están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia propia. Entonces aquí podemos empezar como que entender esa tendencia del budismo tibetano de darle a todo como este ciertos valores, no? Al tener alma, conciencia, absolutamente todo, pues todo tiene un cierto valor, no? El sincretismo que se dio entre esta religión y el budismo es lo que hoy conocemos como el budismo tibetano, no? La historia del Tíbet comienza con la llegada de Sunset Gampo. Y bueno, es importante este personaje porque logró que los pueblos que habitaban el valle del río de Jarlung se unificaran, no? Logró esa unidad entre todos los pueblos y esto trajo como consecuencia la fundación del imperio tibetano. Cabe mencionar que Sunset Gampo fue coronado a los 13 años de edad. Entonces este güey tuvo dos esposas, la princesa nepalí llamada Brikuti y la princesa Wenchen. Sobrina de esta última sobrina de Taizong de Tang es este de Nang, perdón, es quien era el emperador chino en ese momento, una persona muy poderosa. Y estas dos uniones le van a traer a Sunset a esa madre, siempre me equivoco en la pronuncia de este güey. Estas dos uniones van a traer a Sunset. No puedo pronunciarlo güey. ¿Por qué no le ponemos González a González? A González esta le trajo a González. A Sunset, a Sunset le podemos decir a Sunset. A Sunset totalmente irrespetuoso, totalmente irrespetuoso con toda una cultura que ellos tampoco pueden decir González, así que estamos igual. Ah, si es muy difícil. Bueno, voy a pronunciarlo, pero como yo pueda güey. Entonces Sunset, ya lo dije bien güey. Cuando te liberaste. Por una parte, sí, 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 le trajo dos consecuencias, no? Estas dos uniones y por una parte era la oportunidad de conocer ambas civilizaciones, pero sobre todo descubrir la tradición budista de Mayana. Conocida como el gran vehículo, no? Y esa tradición que por sus principios rectores y este decidiría transformar. Vaya, le trajo como consecuencia que esos principios rectores que tiene esa religión iba a ser de alguna manera un poco más pacífica a la sociedad del momento. Es iba a dejar ese, iba a transformar la nación imperial tibetana de un sistema feudo militar a un imperio que pudiera parecer, pues al menos más pacífico en el papel. Pero pues como veremos, este objetivo no se logró porque pues había una fuerte presión histórico cultural de militarismo en ese lugar y las cosas no eran, no iban a ser tan fáciles. Pues hay que dejar claro que el budismo en sus inicios lo vamos a a estudiar cuando lleguemos en el crecimiento de los dioses a esa parte. Cuando hablemos de India y cuando hablemos de todo lo que deriva de ahí, vamos a hablar del budismo. Hay que recordar que estamos hablando ahorita del budismo tibetano y el budismo tibetano es la el sincretismo del que estamos hablando en este momento. Este que se dio entre entre la religión y el budismo que ya venía, no? Bueno, entonces este a fin de poder llevar de llevar a cabo todo este esta intención de lograr pues este objetivo del que hablábamos de buscar una forma de que la sociedad fuera tuviera un papel más pacífico. Eh, son set en envía estudiantes de a la India donde aprenden sánscrito y entonces empiezan a traducir la vasta literatura budista a la lengua tibetana. Y entonces bajo el mandato de este emperador, el tibet alcanza su máximo esplendor, no? Y esto ocurre porque se unifican los 17 feudos y expanden sus fronteras al punto de llegar a tener 40 millones de habitantes. Entonces, si tras tras este paso va a haber distintos reyes y el pueblo tibetano se convierte al budismo hasta que llegó a establecerse como la al grado. El budismo se involucró tanto en el Tíbet que se vuelve la religión oficial del estado. Y esto es casi al mismo tiempo que el poder y la extensión territorial del Tíbet aumentaban hasta cruzar sus fronteras, no? Este crecimiento del que estamos hablando. Pero entonces era más pacífica la sociedad, o sea, con toda esta búsqueda, pero sin embargo, si estaban haciendo expansiones territoriales sobre otros reinos, sobre otros feudos, sobre otros. O sea, que el estado organizadamente sí tenía un ejército, o sea, estaba esta parte del budismo pacífico. Ok, totalmente. Por eso te digo que no lograron ese objetivo, porque simplemente el expandirte es tener pedos. No hay más. Sí, claro. No hay más en esas épocas, no? A finales del siglo VII, las fuerzas tibetanas comenzaron a atacar las regiones fronterizas de China y las caravanas de la ruta de la seda. Y esto lo que lo que va a provocar este tipo de enfrentamientos culminan que en el año de mil set de perdón, en el año de 763, cuando las tropas tibetanas entran a China y entonces va a haber una inmersa. Este va a haber una 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 toma en la capital de Chang'an. Mientras hay una inmersa rebelión de An Lushan en China y este y esto se aprovecha y toman la capital de Chang'an. Y que es la actual Xi'an, 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 no se pronuncia o cómo se pronuncia la X en chino? Xi'an, ok. Xi'an. Entonces esta ocupación, este pues dices no, pues ya aquí aquí los tibetanos lograron un chingo. Nada, esa ocupación duró unos días. Wey realmente no, no, no fue tanto, tanto, tanto tiempo. Y fueron derrotados por el ejército de Chang'an, no? Entonces valieron madre. Y entonces en el año del 790 de nuestra era, el emperador tibetano Trishong Detsen funda el monasterio de Samji. Con la ayuda de los maestros Padma y Saba y Saba, Sambaba, Sambaba, Agua, Agua, Fuego, Tierra y Aire eran los maestros. Y entonces está bueno, Sambaba significa nacido de loto. Entonces ahí también había otro, era Shang-Tirak-Shita. Entonces, además de los estudios budistas, bueno, ya se dieron en la madre, se regresaron al tibetano, el tibetano siguió creciendo. Entonces, además de los estudios budistas, también diversas artes y ciencias van a florecer en este periodo. Y vamos a ver a las matemáticas, la medicina, la psicología, la anatomía, neurología, química, botánica, política, arquitectura, poesía, etcétera. Los especialistas en estos temas llegaban desde India, Mongolia y desde China. Entonces estamos viendo ya como que florecer, no? Tal vez es el momento donde más cultura va a haber probablemente en la historia del tibetano. Y este tras ese periodo de auge y esplendor y todo lo bonito que estaba pasando, el tibet pasó por unos momentos de confusión motivados por una revuelta de la familia imperial que hizo que la dinastía colapsara. La que estaba reinando en el momento y entonces lo que lo que ocurre es que hacen que la nación se fragmente y el budismo fue temporalmente perseguido. Y esto es porque se acuerdan que les platicaba que había existido un sincretismo entre la religión y el y el y el budismo. Bueno, pues esta vieja tradición se negaba a desaparecer y hecho que 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 aún hoy en día en el tibet, aún hoy en día todavía perdura y este y se sigue impregnando al laman, lamanismo, no? Que el lamanismo es el budismo tibetano y esto lo vemos en diversas prácticas chamánicas. Sí, porque como como lo vemos, es muy chamánica esta religión y lo vemos como como tienen muchos cultos de este estilo y esto es totalmente el bong. Entonces, un siglo después, las instituciones budistas vuelven a resurgir y en el año del 821, el imperio del tibet firma el tratado de paz con China. Sin embargo, más tarde, en el año de 842, la dinastía gobernante va a colapsar y el imperio tibetano se desmorona. Y entonces, bajo la influencia del indio Atisha, que vivió en el tibet entre el 1042, 1055 a este último año, en el año obviamente el año en el que murió, los estudios volvieron a florecer. Este, este, este indio le dio una construcción muy grande porque fue el quien inició los monasterios. Bueno, no los inició, sino que aumentó la construcción de monasterios y además también. O sea, después de un periodo de caída del budismo, hegemonía cultural, religiosa en el tibet, aparece esta persona y vuelve a darle crecimiento. Así es, acuérdate que la caída se dio después de la revuelta familiar imperial, ¿no? Que se dio con la dinastía, este, ¿cómo acuerdo cuál dinastía les dije? La de Tringson Zetsen. Sí. Bueno, ahí hubo broncas, se pelean y entonces empieza un declive y luego llega el indio Atisha y en 1042 a 1055. Y este periodo vuelven los estudios, vuelven a florecer los estudios, la construcción, la construcción de monasterios y de monasterios. Y también hubo una traducción de textos canónicos concluida. O sea, te acuerdas que habían empezado como a este atraerse el budismo y a traducirlo al tibetano? Ah, bueno, pues aquí termina, ya logran todo y este y da un lugar a una producción de textos ya realmente tibetanos, no? Pero bueno, ya, ya, ya este vamos a a pararle un poquito a la historia de en este punto y vamos a tocar este cuando hablamos de budismo. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿En qué creen los budistas tibetanos? A diferencia de lo que opina mucha gente al respecto del budismo, por lo que ve específicamente al budismo tibetano, los dioses están presentes. Tenemos bodhichabas, tenemos este a estos son ocho, ocho deidades principales y andan por ahí varios de segunda división. De hecho, el Dalai Lama, si el liga de ascenso, de hecho, de hecho, el chingo de dioses aquí, el Dalai Lama en sí es un es un bodhichabba. Es conocido como el dios de la compasión, no? Y bueno, al día de hoy, no tuvo mucha compasión el último con todas las denuncias de violación y todo lo que se pasa por el culo, no? Pero ni el último, ni todos los que van a existir. Así que ilustrame entonces, ilustrame entonces. Y entonces, bueno, este al día de hoy, la escuela de budismo tibetano más exitosa es la escuela de buen lung. Y bueno, esta fue fundada por Jetson Kappa y este el primer monasterio construido de este personaje fue hasta mil cuatrocientos nueve, güey. O sea, estamos hablando que la escuela de budismo actual más importante o al menos la más exitosa es relativamente nueva. Claro, entonces pasaron siete siglos entre la fundación del imperio y el surgimiento de estas escuelas. Así es. Entonces, cómo triunfa la política? Ahora todo pasa, todo pasa en periodos larguísimos, pero sin embargo, la invasión de China fue de unos días nada más. No podían haber estado cien años a hacer algo un poco más interesante. No aguantaron prosperidad. Todos son periodos de trescientos, cuatrocientos años, pero en China estuvieron dos días. Sí, en China fue muy corto el periodo. Entonces, ¿cómo triunfa la política de los monjes? Pues uno se esperaría que hubiesen meditado tanto y el hecho de tal cantidad de obras buenas, pues su sociedad no tuvo más que aceptar la enorme sabiduría. Los líderes pacíficos que los territorios adyacentes se iban convirtiendo. Claro, güey. O sea, los líderes debieron de haber sido unas personas tan racionales, tan pensantes que que vieron y externaron tanto bien que la sociedad se unió. Entonces, pero no, 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 no tenemos eso. Fue no fue así. Fue por conducto de las armas, güey, como en cualquier otro pinche lado. Como siempre, como siempre, diría Diego, como siempre, papá. Entonces, pero este que en algún punto esto se convirtió en una teocracia. Pero cómo se convirtió en una teocracia? En qué momento? Bueno, pues aquí vamos a dar un brinco cultural y nos vamos a podcast transportar a Mongolia. Y entonces aquí es donde el imperio de Gengis Khan. Este pues fue el responsable de todo el desmadre, no? Porque los pedos que existen entre China y el Tíbet tienen sus raíces aquí. Resulta que después de la muerte de Gengis Khan en 1227. Que murió sin hijos. El Gengis Khan murió sin dejar herederos. No tuvo hijos, no tuvo hijos. No, era estéril. No, estéril. Sí, sí, sin actividad sexual en lo absoluto. Una persona célibe. Entonces, si tú querías. Muy pacífico también. Él podía ser el Dalai Lama, yo creo también. Sí, claro, sin pedos. Bueno, para lo que estamos haciendo. De hecho, si tú querías ser soberano de Mongolia en esos tiempos, güey, era obligatorio pertenecer al linaje real, lo cual pues parecería no ser tan difícil, ya que si contamos la cantidad de concubinas que tuvo este cabrón y ponemos sobre la mesa que al parecer el 8 por ciento de la población actual que habita las regiones conquistadas por este individuo comparte el mismo cromosoma Y. Entonces, pues debemos concluir que descendientes tuvo un chingo, güey. Pero bueno, estamos hablando del linaje real, o sea, los reconocidos, güey. Entonces, esta regla no le gustaba mucho a la gente que quería el poder de Mongolia, y no tenía la sangre del chamaco Gengis. Entonces, pues vino aquí a aparecer en escena Altan Khan. Y Altan Khan quería ser líder de los mongoles. Esta historia se van a cagar de la risa. Este güey era el líder de los mongoles Tumet y entonces dijo a no mames, si no puedo probar que soy descendiente de Gengis Khan porque no soy reconocido por él. Si puedo decir que soy la reencarnación de Kublai Khan. Entonces, así es, señores. El nieto, ¿no? El nieto de Gengis Khan. Kublai Khan, para los que no lo ubican, es el que sale en la serie de Marco Polo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, güey, comenzó a establecer relaciones con el líder de Quien. Se hizo Cuatacho. Cuatacho de la escuela Gelú. Quien era Sonam Yatso. Y en 1577 lo invitó al norte a enseñarle budismo a los mongoles, güey. Y estando allá, Sonam Yatso, que a su vez era la reencarnación del otro chiflado maestro de Sushi que vivía allá en el Tíbet. Y algún día, este, lo hablaremos de allá, de ese güey, o al rato si quiere Bobby hablar de él. Este, en un día así, random, güey, no sé qué chingas habrá estado haciendo. Probablemente estaba ahí lavando sus calzones y dijo, ah, no mames, tuve una visión. ¿Qué creen? Altan Khan es en realidad la reencarnación de Kublai Khan. Ok. Entonces, Altan Khan. Joseph Smith le decían. Ándale, ni más ni menos. Joseph Smith Khan. Ándale. Entonces, Altan Khan, a su vez, güey, dijo, no mames, güey, no puedo quedarme con tan buen nombramiento y no dar nada, güey. Y entonces dijo, Sonam Yatso, tú eres el Dalai Lama. ¿Pero qué significa Dalai Lama, mi estimado Duran? Señor, océano de sabiduría. Eso. Este tipo, o sea, se regalaron títulos, güey. Y checha, ¿qué está entre los dos, güey? Así de, tú eres más cabrón, güey. No tú. No, no tú. Hijos de su madre, güey. O sea, este güey lo dijeron, tú eres el monje más chingón a la verga. No hay más que tú, güey. Tú eres un pincho, o sea, no de sabiduría. Porque... Qué bueno que justo ese era el que había tenido la visión. Claro, güey. Qué suerte tuvieron. Mucha suerte tuvieron los demás en el Tíbet y todo. Sí, claro, claro. Oye, pero además yo tenía el dato de que este Altan Khan en su visión había visto también que este Sonam Gyatso no era el primer Dalai Lama. Ah, sí, 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 sí. Ajá, que ya habían habido Dalai Lamas anteriores a él. Pero nadie les avisó, pobres. No, no. Ahorita te digo cómo estuvo ese pobo, güey. A ver, no es el más corsario. Y bueno, entonces, este, así como dijo Bobby, Altan Khan decide, güey, que dos ancestros de Sonam Gyatso eran en realidad Dalai Lama 1 y Dalai Lama 2, güey. Exacto. Así que por ende, Gyatso era el tercer Dalai Lama, ¿no? Pero uno pensaría, no mames, Cabón, ¿cómo logró eso, güey? ¿Cómo supo? ¿Qué pedo? Iluminación. Pues básicamente porque si alguien lo contradecía, pues se moría, güey. O sea, no había forma, güey, de decir, este güey está diciendo mamadas porque pues te hundían el cráneo, güey. Entonces, Altan Khan y Gyatso mueren con este, con el tiempo. De hecho, mueren con muy poca diferencia de tiempo y este, y el mundo se queda sin su Dalai Lama. Pero en 1599. ¿Qué hacemos ahí? No, pues en 1599 los monjes decidieron así random igual, güey, de la nada, que el bisnieto de Altan Khan era el mismísimo cuarto Dalai Lama, güey. Por supuesto. Aquí hubo pedo, güey, porque pues Dalai Lama no era tibetano, güey. Era mongol. Y entonces, pues no sé qué pasó aquí. Yo creo que las deidades del budismo no permiten este tipo de cosas porque se mueren envenenados los 27 años de manera accidental. Mirá vos, guau, qué láctima. A los 27. A los 27 de Rockstar, papá. Era Rockstar, mirá vos. Sí, 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 sí. ¿Y de qué se muere envenenado de cuatro cuchillazos? ¿Cuál fue el veneno? Suicidado, suicidado, atado de pies y manos con puñalas en la espalda. Claro. Se murió, güey. Pobre Dalai. Sí, hombre. Qué pérdida, qué pérdida. Y entonces, a partir de este suceso, las sectas tibetanas se van a empezar a agarrar a madrazos. De nuevo. Hasta que el soberano mongol, Gushikan, quien había ya derrocado a la descendencia de Altan Khan, porque ya dijimos que ya se murió, ya este güey agarró el poder. Entonces, derrotó en batalla al rey del Tíbet en 1642. Y entonces, Gushikan decidió quién sería el nuevo Dalai Lama y lo nombró como máxima autoridad del Tíbet. Y a su vez, el nuevo Dalai Lama le dio el título a Gushikan de nuevo Dharma del Tíbet, güey. Sí, y después de algunas batallas, obviamente la raza como que no se la creyó al principio porque resultaba un poquito ilógico. Y entonces empezaron. Pero después fueron muriendo los que no creían. Sí, se fueron muriendo. La historia dice hubo unas batallas. O sea, les dieron en la madre a todos los que pensaban diferente. Y pues se afianzó la cosa, quedando el Dalai Lama en el poder. Y fue este Dalai Lama el que construyó el Palacio de Potala. Que es el pequeño rey. Pero para entonces el Dalai Lama pasa a ser la autoridad. O sea, derrocan al rey, dejan de haber rey. Lo dejan ahí. El Dalai Lama pasa a ser la autoridad máxima del Tíbet, pero el Tíbet pasa a depender. Deja de ser un estado autónomo o sigue siendo un estado autónomo? Según lo que yo estuve leyendo, el Tíbet rara vez fue completamente libre y siempre estuvo pagando tributos ya sea a China o a Mongolia. Pero a pesar de que dependía o era parte de China o Mongolia, tenía cierta libertad. Solo tenía que estar pagando sus tributos. Y en este momento era de Mongolia. Hasta así hasta que lleguemos al punto en el que este China se ponga loco. Sí, pero bueno, el monumento este, el Palacio de Potala se sitúa sobre la montaña llamada Hongshan, a una altura de tres mil, tres mil seiscientos cincuenta metros de altura. Obviamente esto sobre el nivel del mar, pero bueno, hasta tiene una superficie edificada de ciento treinta mil metros cuadrados. Y su volumen es de cuatrocientos diez mil metros cúbicos. Es una pieza de arquitectura así sorprendente. La vamos a poner aquí para que la puedan ver. Este, pero si está humilde el palacio de nuestro amigo. Es casi tan grande como el que se hizo hacer escriba. Y vieron que dije escriba y no escriba. Este en el templo en agradecimiento a que le salvaron la vida de niño. Tiene un tamaño similar. Bueno, y aquí aquí viene una historia medio que es lo de donde digo que todo se se va a la mierda cuando hay religión, pero durante estos trescientos años que vamos, que van a durar en este, pues en este trato, no los monjes tibetanos van a forjar una sociedad feudal. Donde los aristócratas aristócratas perdón, donde los aristócratas laicos y los monjes, pues van a mantener el control social y el poder político y económico sobre el 90 por ciento de la población. Quien dicho sea de paso eran esclavos a quienes se les podía torturar, mutilar, ejecutar y todo a modo de castigo. Pero los torturaban con felicidad, no? Porque el líder máximo era un monje budista. Los debían torturar con alegría, no? No, no creo que hubiera. Y vos es esclavo te referís. Esclavo querés decir persona feliz que vive en un lugar feliz, no? Total libertad. Pero yo no entiendo por qué dices cosas obvias, Ale? Quería aclarárselo por si hay alguien lento en la audiencia. Esto era una dictadura de felicidad porque eran budistas. Los budistas son todos buenos y todavía no acabamos. Además, además de que había abusos sexuales entre estas personas hacia estas personas, nadie no entre ellas hacia esas personas. Y este y el 5 por ciento de esclavos monetarios. Entonces va este. Pero bueno, aquí ya vamos a llegar al punto en donde. Y creo que Bobby me va a ayudar aquí en esta parte. Claro. Eh? Cómo se escogía un Dalai Lama en ese punto? Bobby? Uf, cómo se escogió al último Dalai Lama? Cuéntale a la audiencia. Cómo se escogió? Para esto ya tenemos que brincar este un poquito más al futuro, pero el último Dalai Lama fue escogido cuando tenía escasos cinco años. Eh? El Dalai Lama anterior que era. Tupten Gyatso, que no voy a decir su nombre original, imposible de pronunciar este al morir. Pues te dicen que su cabeza se volteó hacia el este después de unos días de fallecido. Y este pues entonces era la señal de que tenían que ir a buscar hacia allá, no? Y este y no se ha reducido al margen de. Sí, sí, hasta podían darle la vuelta al planeta y tal vez encontrarlo. Oye, vieja, pero acuérdate que primero iban al lago del Lamo Lazo para pedirle a la señora Pal de Lamo una señal y la señal fue que el pinche cuello se movió al este güey, porque obviamente estamos hablando es que ahí ya hicimos un saltote hacia adelante. Esto es este el entonces el tercer el treceavo Dalai Lama muere en 1933. Este y ya unos poquitos años después es que es elegido de cinco años el este el catorceavo el catorceavo Dalai Lama Tenzin Gyatso. Pero antes mi estimado creo que tenemos que hablar de algo importante que es este la dinastía King y este y explicar como como por un breve periodo el Dalai Lama este declara al Tíbet libre. En 1720 comienza la ocupación de la dinastía King en el Tíbet. Se hace una expedición en la que los húngaros son expulsados. Estos eran este mongoles me parecen y este se empieza a ocupar la región de Amdo y se anexa a China y después en 1724 la región de Camp. Entonces China empieza a mandar como delegaciones de como se llama residenciales que se llamaban ambas y que este que eran diplomáticos como para efectos de gobierno. Pero hay una revuelta ya en 1750 y la mayoría de los ambas este los chinos Han y los manchus que vivían en el Tíbet son asesinados. Y bueno esto este continúa en todo un este un desmadre hasta que en 1911 casi este 200 años después después de la revolución china las tropas King son expulsadas del Tíbet al este al ser derrocada la dinastía King. En esta la nueva república de China ofrece disculpas por las acciones del gobierno y ofrecen restablecer el título del Dalai Lama. Para este momento entonces ya estaba Tubten Gyatso como Dalai Lama, quien era el treceavo Dalai Lama, el antecesor del actual. Este güey rechaza el título y se declara gobernante de un Tíbet independiente. Entonces en 1913 Mongolia y el Tíbet firman un tratado de reconocimiento mutuo. Si de como tú si existes y yo si existo, entonces si existimos, 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 existimos de Mongolia y me acepto. Por lo tanto, existo durante los siguientes 36 años. Bueno, comparado con los días que tuvo de invasión de China es un éxito 36 años, o sea, veamos las cosas dentro de un contexto, o sea, 36 años es un montón, boludo. Si vos lo comparás con lo que les había pasado antes, es un lindo periodo de independencia. Para la esperanza de vida de la época hay gente que nació y murió con un Tíbet independiente. Sí, eso es verdad, güey, eso es verdad. Y creo que todavía con la esperanza de vida actual en el Tíbet puede ser que todavía. No para los monjes budistas, esos viven muchos años y muy bien. No, por eso los buenos están en los, los así acá, los que gobiernan del gobierno exiliado están en India, pero ahorita vamos a llegar a eso. Claro. Entonces, este en estos 36 años, el gobierno independiente de Tíbet iba a estar luchando por el control de las áreas étnicamente tibetanas en Shikang y en Kingai, que son parte del Tíbet, de las regiones de Kam y de Amdo, que son las regiones del este y del noroeste. Ok, durante los 30 y los 40, cada que los tibetanos, los regentes tibetanos eran negligentes con sus territorios, el gobierno de Kuomintang de China aprovechaba para incursionar cada vez un poquito más al Tíbet. Entonces el Tíbet, o sea, aunque estaban luchando, cada vez iban perdiendo más terreno. En esos años más o menos nace el catorceavo Dalai Lama, quien es elegido a la edad de cinco años, como ya lo habíamos mencionado antes, en una serie de ceremonias y ritos súper claros de entender y que seguramente no pueden ser manipulados. Entonces, una vez elegido, una vez elegido al Dalai Lama de cinco años, se le lleva, se le quita de sus padres y se le lleva para educarlo, para gobernar al Tíbet. Y pues seguramente a esa edad él ya no podía ser adoctrinado ni manipulado de ninguna forma. No, claro que no. ¿Estás hablando del nuevo Dalai Lama o de cuál estás hablando? Del nuevo. Del actual, sí. Es una mamada, no güey, o sea, como le dijeron a los papás, güey. Así, no, fíjese que su hijo es la treceada renacimiento del mismo güey que estaba ahí arriba y nos los tenemos que llevar. Y los papás, ah, bueno, sí, lléveselo. No hables, qué pedo. Este, para que solo no te lo cojas, le dije. Para que se den una idea del nivel de vida de nuestro humilde monje budista, él tenía a su disposición 6,170 sirvientes y 170 esclavos. Entonces, humilde nivel de vida, votos de pobreza, como pueden ver. Y nada, todo bien. En 1939 hay un primer contacto del Tíbet con los nazis. Heinrich Himmler manda una. Así normal, un primer contacto. Pinche brinco. La semana pasada tuve un primer contacto del Tíbet con los nazis. Es que parece una mamada, pero sí fue así, güey. Es que sí parece una mamada, pero de la verdad sí fue así. Y es que, pero fíjate, aquí hay que decir algo. Es que hay una razón por la cual Hitler estaba vuelto loco con la idea del Tíbet, güey. Y era porque cuando estudiemos India, vamos a ver que los primeros habitantes o las primeras civilizaciones que estaban, que se asentaron ahí, eran los conocidos como Arios, güey. Sí. Y entonces estos güeyes también llegaron a ciertas zonas que Hitler andaba buscando a huevo porque decía, güey, esos cabrones nunca se mezclaron con nadie, güey. Y entonces nosotros venimos de ahí, güey, no? Qué pido con su pinche locura, güey. Justo por eso, en 1939 Heinrich Himmler manda una expedición buscando esta tierra mítica de donde ellos creían que venía la raza aria pura, que iba a tener poderes mágicos y que ellos les iba a servir para sus campañas. De hecho, el personaje de la película Siete Años en el Tíbet, que es una historia real, digamos, basada en sus memorias. Ah, ok, lo van a contar eso, entonces. Es que lo escribió. Sí, bueno, entonces, como líder de esta expedición en 1939, iba Ernst Schaefer, que era un zoologo en que estaba encargado de encontrar a esta raza y que fracasó. Luego en 1948, un ex oficial de la Schutzstaffel, que era la policía secreta de Hitler, aterriza en el Tíbet y este señor Heinrich Harer es llamado por el Dalai Lama, este Tenzin Gyatso, para que le enseñe cosas occidenciales, occidentales y se hacen así amigazos. Y él o sea, ya ha terminado, ya ha terminado el Tercer Reich. Ya ha terminado el Tercer Reich. Imagínate, o sea, los oficiales de la Schutzstaffel eran de los rangos más altos en el Tercer Reich. O sea, estas personas estaban casi directamente encargados de desaparecer gente, de matar judíos, de las cosas más horribles que se puedan imaginar. Pero viajaba tranqui por el mundo. Se iba tranqui. Y era brother saso del Dalai Lama, hombre de paz y océano de sabiduría. Pero bueno, hasta este momento, el nuestro héroe de esta historia iba a tener una vida relativamente feliz y pacífica, hasta que en 1950 China dice sabes que se te acabó tu libertad y que invaden el Tíbet. La campaña fue muy fácil para China porque superaban en números y en tecnología el ejército del Tíbet, que en realidad no tenía gran ejército. Para ese momento el Dalai Lama tenía solo 16 años. El Dalai Lama manda una delegación a Beijing para negociar los términos de esta invasión y bueno, que se retiraran. Pero esta delegación es incomunicada y es obligada a firmar el acuerdo de los 17 puntos. En este acuerdo, hacia grandes rasgos, China iba a anexar al Tíbet, pero lo iba a dejar con cierto grado de autoridad. Entonces esto más o menos uno podría pensar que se parece a cómo estaban antes, pero no. Se equivoca a usted, mi estimado. En la parte del suroeste, si iba a pasar algo así, iba a ser una situación similar a Hong Kong y el Dalai Lama iba a poder seguir gobernando. El problema es que en el resto del Tíbet no. Ahí lo que iba a pasar es que se iban a implementar las reformas maoístas. Entonces esto causó un montón de descontento. Se empezaron a formar grupos rebeldes que utilizaban tácticas de guerrillas. Y esto hizo que para 1950 Mao Zedong de nuevo dijo saben que se les acabó y ya nada del Tíbet tiene autonomía por estos años antes de 1959. Igual, perdón que les que les pasaran a la uno puede puede este temer de que te pasen a la a la doctrina maoísta de comportamiento social. Pero la verdad que teniendo en cuenta que el Dalai Lama solamente tenía cuántos miles de esclavos de sirvientes, digamos. Más de seis mil sirvientes, ciento setenta esclavos. Tampoco es que era la utopía del Tíbet, no. Y era un 90 por ciento de la sociedad desometida. O sea, por eso la gente de a pie del Tíbet pasó del sartén al asador. Claro, claro, claro. Sí, sí, no estaban en la panacea. Sí, sí, sí. O sea, el único que sí pasó de un lugar privilegiado a estar así ya más o menos tristecito fue Tenzin Gyatso. Todos los demás pasaron a vivir en hoteles de cinco estrellas por el mundo. Sí, porque en India lo tratan como si fuera un reíble pobre Dalai Lama. Yo tengo un cuarto acá si necesita venir a dormir el pobre Dalai Lama. Pobrecito. Bueno, ahí no duermes junto a Pedrito y a Gaspar. Pobrecito ahí tuiteando todo solo, güey, con millones de seguidores. Entonces, en 1956 se empieza a operar un grupo que se llamaba, se llamó Chusi Gangdruk, que eran guerrilleros que formalmente tenían al Dalai Lama como su líder. El Dalai Lama en diferentes momentos apoyó abiertamente la resistencia y la lucha de este ejército y de este grupo rebelde. Y ellos fueron los que lo ayudarían a escapar del Tíbet en marzo. Era un ejército que se dedicaba a rezar, que era lo que hacía. No, no. Tácticas de guerra de guerrillas. Ellos se llevaban a la nirvana. Ah, ok. Ok, ok, ok. El 17 de marzo de 1959, China hace un ataque con artillería y cuyos, cuyo bombardeo cae muy cerca del palacio de la humilde morada, quise decir, del Dalai Lama. Esto lo obliga a su chocita. Entonces, esto lo obliga a huir a India, ayudado por el grupo Chusi Gangdruk. Eso hace que la población del Tíbet se enoje y que comience a haber todavía más grandes protestas. Entonces, en ese momento, el ejército chino comunista hizo lo que el ejército chino comunista hace mejor y reprimió. El ejército chino comunista hace mejor y reprimió. Ah, no sé. Uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, búsquenlo. Después búsquenlo. Ok. Bueno, entonces, pues obviamente represión brutal y horrible. Y pues, ¿qué pasa cuando un país comunista invade a un país no comunista? Esto lo vuelve no comunista el país que invadió. No, no, no. Esto hace que el mayor proveedor de libertad de la Tierra tenga ganas de involucrarse. Estoy hablando de Estados Unidos. De nuestros amigos los yankees. Entonces, pues obviamente si un país comunista está haciendo de las suyas, tiene que llegar a Estados Unidos a cagarle el palo. Entonces, si en general a financiar a grupos terroristas que terminan siendo peores que el régimen comunista que está en ese momento, no es la historia de éxito de Afganistán, de Vietnam. También aquí con las autodefensas. No, ahorita no sé si ahorita no sé si decir quiénes son peores, porque los chinos también estaban de la verga. O sea, según los testimonios monios que he encontrado, eran muy comunes los castigos por mutilación durante la castigos por mutilación. Ya estaba. Ya eran tradición en el tiempo. No, pero se agravaron después de que empezó. Después de la invasión. Ahora no se mochaba una mano, se mochaban las dos. No, te mochaban dos veces. Ya no te contaban la mano, te cortaban el brazo o la pierna entera por robar. Igual digamos todo de qué te sirve el brazo sin la mano, no? Tampoco es que, o sea, efectos. Te puedes, por ejemplo, si te estás bañando, te puedes tallar con el muñón, no? Es verdad, sí. Y te lo puedes meter en el culo también. O te puedes poner un garfio y ya haces otras cosas. Ya si no tienes el brazo. ¿Dónde se venden garfios? Sí, qué pedo. Ese es un excelente prejuicio. Me da un garfio, por favor. Se piden con anticipación. Seguro en Amazon. A huevo que hay un pinche garfio en Amazon. Si no, te traías un excelente servicio de mi garfio nuevo. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Ahora nos van a cancelar la asociación de gente que tiene garfio. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a la película de... ¿Vieron lo que pasó? Me voy de tema, me voy al carajo. Como no estudié. Pero vieron lo que pasó con la película Las brujas. La nueva versión de... No, yo no he visto. El director de Volver al Futuro. Ah, sí, la de los ratones. Sí, la nueva versión de Las brujas. La bruja mala que lo hace Anne Hathaway. Tiene como si fuera los dedos así, pegados. Sí. Es como una cosa así, ¿no? Más o menos una cosa así. Y entonces... Bueno, ese personaje es así para dar miedo. Y apareció una asociación de gente que tiene los dedos así a quejarse de por lo poco conscientes que habían sido en su exposición de la gente que tiene los dedos así. Y entonces salió a pedir disculpas y todo lo que pasa con ese tipo de cosas. Así que ahora a nosotros se nos va a venir a quejar. La gente con Garfios. La gente con Garfios. El Capitán Garfio y Smith y sus secuaces de la Tierra de Nunca jamás. Sí. Exactamente. Disculpa. Una disculpa por adelantado, gente. Sí. Anne Hathaway y nosotros les pedimos disculpas. Bueno, entonces regresando al tema, lo que empieza a pasar es que, como dijo mi estimado vasco, Estados Unidos comienza a subsidiar a los rebeldes tibetanos. Esto lo hacen por medio de la CIA y esto lo podemos probar con documentos que fueron desclasificados allá en los noventas. También empiezan a subsidiar el exilio del Dalai Lama. Según estos documentos, se estima que la CIA gastaba 1.7 millones de dólares al año, que no son millones de dólares de ahorita, son millones de dólares de los sesentas y 108 mil dólares iban directito al Dalai Lama en la India para que viviera bien. O sea, este el un líder religioso de ese calibre no puede andar ahí este valiendo madres. Entonces es aquí que el conflicto se hace internacional, ya que Estados Unidos se mete y que empieza a meterle dinero, es que empieza a haber una campaña mediática para que gente de los medios de comunicación empiecen a hablar acerca de este conflicto. O sea, China no es el único conflicto que China tiene. China tiene conflictos con Japón, con India, con el Tíbet, obviamente, y otros sin número de conflictos, pero no se habla en las noticias de esto. Entonces en ese momento se empieza a hablar de ese conflicto porque Estados Unidos se ve. Además, bueno, este es otro dato de color de color. Antes de esto, en 1953, el Dalai Lama se hace amigo de otra persona que se llamó se llamó Miguel Serrano, quien era embajador de Chile en la India y también dato de color. Este personaje durante la Segunda Guerra Mundial se había dedicado a distribuir propaganda nazi en Chile. Entonces otro embajador, embajador de Pinochet. Sí, sí, es por ahí va a venir otro tema bonito. Un dato divertido también es que el apoyo de la CIA se detiene para el Dalai Lama, se detiene en 1972 cuando Estados Unidos decide que ya no le convenía apoyar al Tíbet y decidí entablar relaciones diplomáticas con China. Pero lo que ya había iniciado mediáticamente, pues ya no lo podía detener. Entonces el Dalai Lama ya se había hecho una figura demasiado pública. Ya lo que estaba pasando en el Tíbet se había hecho público y la perspectiva de la gente estaba ladeada del lado para apoyar al Tíbet. La rebelión tibetana termina en 1962 y para este momento se calcula que más o menos se destruyeron alrededor de 6.000 templos budistas y quedaron más o menos aproximadamente solo ocho. Y igual en 1950 que empezó la invasión de China se calcula que habían 600.000 monjes y monjas budistas y para este 1962 que termina esta rebelión estaban casi todos muertos. Entonces pasan unos poquitos años más y nuestro Golden Boy, el Dalai Lama Tenzin Gyatso, es premiado con el Premio Nobel de la Paz por su mensaje de la no violencia radical. Recordemos que pues ya unos años antes se le había apoyado a los guerrilleros, también un armamento nuclear también lo apoyó en nueve años después. India hace sus primeras pruebas nucleares y el Dalai Lama como no los felicita porque pues ellos lo están manteniendo. Más o menos está este señor pacífico calcula que sus bienes, el valor de sus bienes asciende a los 150 millones de dólares. Y además este en 1999 este señor este Dorado pide al gobierno británico la liberación de Augusto Pinochet. ¿Por qué no? ¿Por qué chingados no? Bueno, pero el comité, el comité del Nobel se puede equivocar una vez, boludo. No tiene nada de malo, todos nos equivocamos una vez, se pueden haber equivocado con el Dalai Lama. Hubiera sido peor que se lo dieran directamente a Pinochet, que también podría haber pasado conociendo al comité del Nobel. Se lo dieron a Kissinger, que es el que hizo que llegue Pinochet, se lo podrían haber dado directamente a Pinochet del Premio Nobel de la Paz. Un tema del que van a hablar nuestros amigos de la navaja de Hitchens prontamente, el tema de Kissinger, el gran ganador del Premio Nobel de la Paz. Tremendo. Pero me llamó la atención el dato de los 600 mil monjes muertos. ¿Eso es dentro de la proporción de la sociedad o China apuntaba directamente a eliminar a monjes budistas? Apuntaron directamente porque esto fue parte de la revolución cultural china. Cultural china. Entonces, como ellos querían acabar con la... Con todos los... Mejor eufemismo del mundo. La revolución cultural china es el mejor eufemismo de la historia del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, si le ponían revolución de la felicidad, no era más sarcástico que revolución cultural china. Pero aparte, es como un nombre que le pondría López Obrador a un programa de educación. A una dependencia, güey. Sí, sí, sí. Un programa de educación. La revolución cultural... Sí, sí. Tranquilamente. La revolución cultural indígena. Les voy a contar cómo están ahorita las cosas en el Tíbet. Ahorita, en el Tíbet, el índice de desarrollo humano es el más bajo en todas las provincias de China. Para darnos una idea, en Beijing este índice es de 0.904, que es comparable más o menos con España. Mientras que en el Tíbet es de 0.608, que es comparable con Vanuatu. Más o menos un poco mejor que en Nepal, un poco peor que Ghana. Y para tener un poquito de más contexto, en Argentina el índice de desarrollo humano es de 0.845 y en México es de 0.779. Vamos, les ganamos. Están como en África más o menos ahí en el Tíbet. Bueno, y ahorita lo que es importante explicar es por qué es tan importante el Tíbet para China. No sé, ¿saben por qué? Yo vengo todo el puto episodio intentando entender por qué carajos se vienen repartiendo. Yo me imagino que es porque querían la pista de aviones más alta del mundo que vos hablaste. Porque no puedo entender o para vender los tickets para entrar al Éveres. No, quiero saber qué es lo que les importa del Tíbet. Pues mira, lo que pasa con el Tíbet es que con la altura que tiene y por cómo es la región, hay un montón de glaciares y lagos en ese pedazo de tierra. Entonces de este lugar fluyen la mayoría de los ríos de Asia más o menos se calcula que los ríos que fluyen del Tíbet le dan agua potable al 50 por ciento de la población de la tierra. Entonces, ¿qué pasa si nuestros amigos amigables, los chinos, controlan el agua dulce de Asia? O sea, controlan el Ganges, el Koshi, el Brahmaputra, Zangpo, Salwin, Mekong, el Río Rojo, el Amarillo, el Yangtze, el Indus. O sea, controlan todo el agua dulce de los ríos más importantes de toda la región. Exactamente. Entonces, pues parece que no sirve para nada esta región, pero con este pedacito de tierra, China es dueño del agua dulce. Además, según lo que estuve investigando, se acaban de encontrar en 2007 gigantescos depósitos de oro, de cobre, plomo y de zinc. Ah, también relacionado a lo del agua, China en total ha construido más o menos 87 mil plantas hidráulicas, o sea, presas en donde se captura el agua y por un sistema de de turbinas se genera electricidad, de las cuales dos tercios se encuentran en el Tíbet. Y bueno, uno podría pensar, bueno, pues es que, o sea, si los chinos invadieron, pero trajeron industria, trajeron este esto, toda la industria de la electricidad, trabajo, la industria minera, educación. Y si te fijas en el PIB del Tíbet, ha ido creciendo y por millones de de cuál era la moneda china? Ya se me olvidó. Bueno, por por millones de dólares en el Chuan, no? Sí, sí, ha ido ha ido creciendo, pero por millones. El problema es que este beneficio no se traduce directamente al beneficio de la población general tibetana, ya que los trabajos generados se los quedan los inmigrantes chinos Han, que es un grupo étnico que viene de China del Este y más o menos en el Tíbet. Ellos son menos del 10 por ciento de la población. Pero yo no entiendo. No es un régimen comunista. No le toca a todos más o menos lo mismo. Yo uno pensaría porque el horrible el horrible capitalismo, que es la mentira de la derrama, pero en el comunismo le toca a todos lo mismo. Qué pasó acá? Cómo? Dónde? Dónde quedó esa? Pues esa distribución con con el Tíbet? Mira, tal vez me vas a tachar de loco, Vasco, esa cristiana idea. No me no me tomes en serio, pero me parece que el comunismo no es un sistema perfecto. No, no joda. Y bueno, no joda, marica. Uno de otro. Alguien también podría pensar. Bueno, si los tibetanos no están bien en el Tíbet porque no emigran, encontré un censo que dice que solo más o menos el 1 por ciento de la población del Tíbet emigra al resto de China. pero que no encuentra casi ninguna oportunidad de trabajo, ni de estudios, ni de nada. Entonces, no, para como están las cosas ahorita. También se la mamá. Nada más saben meditar, güey. No, y hay otro problema que es gravísimo. Este que seguramente hay un documental en Netflix sobre esto. Están tan acostumbrados a vivir en la altura. Cuatro mil quinientos metros que si bajan a vivir en menos se llenan de aire y flotan. Se van flotando como globos. Este, entonces no pueden existir en sobre el nivel del mar porque les entra tanto aire. Les entra tanto aire en el cuerpo que flotan. Es un fenómeno biológico esto. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama tibetano al nivel del mar. Sí, sí, sí. Tibetano aerostático. Tibetano es flotan. Exacto. Exactamente. Y bueno, amigos, es un problema. Solo pueden conseguir trabajos que puedan estar atados, digamos, con un grillete. Ok. No hay mucha salida laboral para eso. Y por eso China, muy amable, se los provee. Claro, exactamente. China le da los grilletes. Qué buen pedo. Y bueno, amigos, esa es la historia de lo que ha ocurrido en el Tíbet hasta ahora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? En los comentarios, por favor. Yo solo quiero agregar, muchachos, una cosa que de lo poco que yo estuve investigando, y que me parece que es un dato que no puede pasar desapercibido de esta gran persona que es el Dalai Lama, que es que, o sea, y yo acá me puse a pensar en lo parecido que es a tener un papa, ¿no? Solo que un papa budista tibetano. Pero quiero que sepan que hay uno de los movimientos más fuertes que surgió en el 2018 de reclamo sobre abusos existentes dentro de un rito religioso, abusos sexuales. Se da dentro de budistas tibetanos. Ha habido muchísimas denuncias a partir del 2018 que incluso le llegaron al propio Dalai Lama bajo el movimiento y el informe llamado Mituguru, en el cual se mostraba como cientos de monjes tibetanos en alrededor de 10 países, cientos de personas en alrededor de 10 países habían denunciado a monjes tibetanos por abusos sexuales. Fueron recibidos, esto fue organizado por un investigador y experto holandés que describió todos los problemas que tenía el pobre Dalai Lama, que no lograba poner fin a estas agresiones haciendo lo que podía. Se supone que los monjes, que los maestros budistas tibetanos son célibes o son laicos con esposa e hijos, pero sin embargo parece que se olvidaban porque en Bélgica, Francia, Alemania, España y otros países cometieron decenas de abusos sexuales. Hasta hoy nuestro amigo el Dalai Lama no ha hecho nada al respecto. Pero seguramente este líder religioso, que es un bastión de la moral, los denunció y seguramente se ha puesto un alto a esta situación. Yo quiero pensar si él dijo que había habido algunas situaciones vergonzosas, pero después se dedicó a seguir gastando la plata de la India para viajar por toda Europa en hoteles cinco estrellas, que es lo que hace paseando con su premio Nobel y la realidad es que no se ha hecho nada. Los de los abusos sexuales no fueron ocasionales, sino que estaban acompañados por, digamos, eran Ricardo Ponces budistas, o sea, Ricardo, Ricardo Ponce, básicamente. Entonces estos estos abusos eran emocionales, incluso llegaban a las agresiones físicas y no se ha hecho nada con ese tema. Así que por favor miren también el movimiento Me Too Guru para entender toda la existencia de todas estas cosas de las cuales el Dalai Lama, el amigo de los nazis, el amigo de Pinochet, el amigo de la plata ajena, el amigo de la CIA, no ha hecho nada al respecto. Wow, sí es. Ah, me acabo de acordar de otro dato genial. El actual Dalai Lama dijo que si fuera a reencarnar en una mujer tendría que ser bella. Ah, sí es cierto. Porque si no, no iba a servir de nada. Y sí, porque él es muy fachero. Está bien, me parece bien eso. Me parece que continúe esa tradición. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me gusta, me gusta. Me quedé con ganas de investigar mucho más y seguramente lo vamos a ver en otros episodios sobre el budismo, las limitaciones de tiempo. Esto es como un primer repaso. Como siempre, busquen más. Acá es una historia en la que yo veo que es malos contra malos, digamos. Sí, donde solo pierden los pobres. Exactamente. El resto de la población realmente no hay que, más allá de todos los chistes que hicimos y lo vamos a ver en diversos episodios, no es sorpresa de nadie los abusos que ha cometido a lo largo de su historia y que sigue cometiendo el Partido Comunista Chino. Pero eso no exime de que el Tíbet ya era controlado por un grupo que al mundo y a Occidente en particular le ha vendido un mensaje de paz y amor que es absolutamente falso. Claro, totalmente. Entonces me parece muy interesante saber más sobre eso. Y fíjense cómo hablaron una hora y pico y casi no mencionaron las filosofías porque realmente es tan político esto. Es tan de lucha de poder. Es 100% político. No tiene que ver nada con la filosofía budista esto. Qué triste. Exactamente. Ya la filosofía budista la tomaremos cuando estudiemos la religión en sí. Exactamente. Que va a ser un rodeo completamente diferente, pero igual de divertido. Sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Porque porque la mamada, lo vamos a hablar, pero la mamada de aquí es que el pinche Buda, güey, es es prácticamente como si hacemos un capítulo de Buda, de la existencia del Buda va a salir igual que el de Cristo. Sí, o peor, o peor, porque según entiendo el rango de tiempo en el que se supone es más amplio. Pero bueno, este por el momento, alguna cosa más que agregar, amigos? ¿Alguna recomendación que traigan? No, prepárense para los episodios que se vienen las próximas semanas que son. Tenemos unos invitados siguiendo nuestra tradición, no los vamos a nombrar, pero tenemos unos invitados increíbles y algunos temas como terraplanismo, antivacunas, cosas que coaching. La verdad que las cosas que se vienen y los invitados que se vienen son espectaculares y también se viene una novedad, algunas novedades muy lindas para que les vamos a ir contando más adelante. Por qué no? Como tenemos tiempo libre ya de hacer dos podcasts por semana, vamos a agregarnos más cosas. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y nosotros podemos creemos en nosotros mismos porque vibramos altísimo. Uf. Exacto. Uf. Y vean, vean, por favor, Cine y Alcohol, Estatus Culo, Siete Machos, Políticamente Promiscuo con nuestro queridísimo amigo Emiliano Gama, que ya está recuperado del COVID. Que ya está recuperado del COVID, fuerza. Y que lo queremos de vuelta lo antes posible. El chavo banda que te hace dudar de la heterosexualidad. Pero cómo no se iba a recuperar si está estúpidamente mamado? Están mamadísimos. Claro, olvídate. Y maldición gitana. Entonces todos esos contenidos. Véanlos, disfrútenlos. Están todos muy buenos. Están acá en nuestro canal y en el canal de El Manix Carlos Bajart. Exacto. Este. Muy bien. Yo, yo les quería recomendar. Amigos, si ustedes son como yo y les gusta la tragadera de pan y viven en Ciudad de México, chequen Brunch and Toast. Ellos están haciendo pan de semillas que está delicioso y los encuentran en Instagram. Este les manden, manden, yo quiero, manden para acá. Ahora que vengas, si vas a hacer propaganda de pan, yo también quiero hacer propaganda de pan. A ver, haz propaganda de pan. Aquí en Querétaro hay un lugar en el centro que se llama Masa Crítica, que está, güey. ¿Me vas a llevar? Sí. Va riquísimo el pan, güey. Manden, manden para Argentina. Todo queremos. Muy bien. Va, super. Te mandaré. Ya está. Perfecto. Si esto por el momento, amigos, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Venga la música. Durán. Eso, Durán. Me ganaste. Me gusta ese chiste de que Durán corre la música. Adiós. 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 Adiós.